Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Perfecto, estamos de regreso en el programa de los desvelados. Saludos a toda nuestra gente que está ahí pendiente de nuestra señal a estas horas y por supuesto las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. Cuedes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo los desvelados en Facebook. Los desvelados Víctor Camacho. Bueno, fíjense que sale un video muy intrigante de una persona en este caso que tiene sus pies, sus piernas como que se las cortaron de la rodilla para abajo. Entonces hay una historia, viene de Honduras esta historia. Hay una historia que se llama El Sisimite de Lolingo. Esto es allá en Honduras. ¿Qué es el Sisimite? Bueno, pues es un ser pequeño, ¿no? Básicamente según lo que dicen las leyendas. Pero bueno, este hombre, la aparición entre las montañas de Lolingo en las ánimas del Bijao, allá en Honduras, de pues este extraño hombrecillo, ¿no? Esta persona que les comento ha causado temor y curiosidad por su fisonomía. Es más o menos de un metro de altura, abundante cabello chino y barba también abundante. De pocas palabras, simplemente camina y pasa de largo. Y una malformación en las piernas. Al principio creía que se trataba de ese mítico duende o el sisimite, según la leyenda en esa parte de Honduras. Algunas personas de esa región fronteriza con Nicaragua llegaron incluso a bautizarlo como el sisimite de Lolingo. Esto porque el sisimite, en la tradición oral hondureña, pues es un ser sobrenatural, una criatura que habitaría en las montañas y cavernas y cuyas primeras historias fueron reveladas o relatadas en 1850. Algunos narradores de estas historias explican que el sisimite no es carnívoro, pero cuando baja de la montaña lo hace para buscar una mujer, para raptarla y llevarla hasta su caverna y procrear hijos que también pues nacerán con la misma fisonomía. En este caso, este misterioso hombre ha acaparado la mirada y la curiosidad de los habitantes de esa zona, que es una zona como montañosa y bueno, pues hay hay un video y fotografías que se han hecho ya virales en las redes sociales donde pues se han contado historias casi sobrenaturales. Y es que pues en el centro de estas poblaciones se crean estas leyendas que incrementan pues el acero de la tradición oral en ese lugar. Pero esta historia es diferente a lo sobrenatural, según lo que dice su una persona llamado Abel Galindo. Dice él es mi hermano y se llama Marco Aurelio Galindo. Tiene un poco más de 40 años. Dice él no es enano, lo que pasa es que cuando él vivía en Estados Unidos pasó una helada y al parecer se le congelaron los pies y se los tuvieron que cortar. Eso fue hace unos ocho años, así que fue deportado ya con esta discapacidad. Eso explica pues la extraña forma en que camina Marco Aurelio, que como dando pequeños saltos y arrastrando los pies en unas zapatos desgastados ya y amarrados hacia atrás que le llegan al borde de un pequeño pantalón raído que viste. Él siempre pasa en casa donde nosotros le ayudamos, pero ayuda andando, pero ahora dice anda ya drogado y por eso anda errante y diciendo incoherencias según lo que dice su hermano. Así que pues este es parte de la historia de esta persona que les digo, pues sí, causa este miedo en algunas personas porque pues está está abajo y bueno, pues simplemente va caminando entre las entre los cerros, entre las montañas y entre las poblaciones que hay en ese lugar. Así que pues no, no es el sisimite ni nada por el estilo, simplemente es una persona que pues desafortunadamente tuvo esta situación acá en los Estados Unidos. Le cortaron, pues yo veo que su corte es debajo de las rodillas, no sé, a menos de que esté doblada las rodillas, pero este por ahí subimos el video para que le echen un vistazo y pues vean a esta esta persona que pues es confundido con el famoso sisimite y como forma va caminando. Pues lógico, pues lógico, las personas se le quedan viendo porque no saben qué está pasando con él. Entonces esa es la historia de Marco Aurelio, el conocido sisimite allá en las montañas o en los cerros de Honduras. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí. En los desvelados con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa con Víctor Camacho.